Gracias por ver el video, pero estar aquí tienen condiciones de efecto, mucho más fácil, en la mañana y en la noche. ¿Cómo es el paso al estrés? Bueno, sí que es verdad que la Premier creo que está más igualada. Muchos equipos están luchando hasta el final para ganar la Premier. En España en los últimos años se está dando que Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona están luchando por el título pero bueno nunca se sabe qué puede pasar no sabemos esta temporada que va a pasar pero sí que es verdad que lo del Leicester el año pasado fue muy bonito I think yes in England the league is probably more equal you've got in Leicester winning the league last season in Spain you've got Atletico Barcelona and Real Madrid who are generally the only ones fighting for the title but you never know what might happen as Leicester proved last season anything could happen bueno Pep tiene una filosofía muy clara de juego así que es verdad que aquí en la Premier no están acostumbrados al juego de Pep pero estoy seguro que la gente le va a gustar es un juego muy muy bonito que hacíamos ya en el Barça cuando estaba y en el y en el Bayern también cuando estaba el de entrenador y al principio a lo mejor a la gente le va a costar entender su fútbol pero creo que al final la gente le va a gustar y seguro que que van a hacer muy buenos partidos Do you think the English teams are going to be stronger this year? can I just translate that please? sorry? can I just translate that? yeah so yeah Pep's obviously got his very unique style of play which the Premier League probably isn't used to yet but I think that the people in the Premier League in England are going to love his style he's managed to implement him by Munich Barcelona but now get the chance to do the same in Manchester City I think the people are going to love his style and he will leave his mark on the game Sí, bueno, cada año nos marcamos el objetivo de ganar los máximos títulos posibles, el año pasado la Champions League no pudo ser, ganó en Real Madrid, pero nosotros hicimos buena temporada ganando Copa y Liga y bueno, ahora empezamos una temporada nueva y nuestro objetivo es ganar los máximos títulos posibles y si puede ser la Champions, mucho mejor. No solamente en España, creo que en el mundo, fue una gran sorpresa y bueno, si están campeones es que lo merecen. Sí, creo que el equipo de Francia ha ganado el corazón de la gente francesa. Es muy difícil de perder una final, pero hay que levantarse. Yo creo que el equipo de Francia ha ganado el corazón de la gente en casa. Es muy difícil llegar a una final y perderse, pero solo tenemos que volver, lucharme y volver a adelante en el futuro. Bueno, es un jugador muy bueno. Creo que todo el mundo lo ha visto en la Copa. Yo estoy contento que viene en Barcelona. Después somos amigos y la verdad que somos un poco rivales en la posición, pero a ver quién va a jugar. Pero el más importante es el equipo y si él hace su trabajo y yo el mío, no importa quién va a jugar. Bueno, es verdad que a veces es difícil en los entrenamientos, pero creo que defender contra ellos te ayuda a progresar. Y como todo el mundo, cuando juegan igual que en los partidos, es verdad que a veces es difícil. Obviamente, hay veces cuando es muy difícil jugar contra esos tres porque son tan buenos, como en los entrenamientos, pero tener la oportunidad de entrenar con ellos puede ayudar a mejorar y progresar. Es una cosa muy positiva. Gracias. 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 Gracias.